Considero que no está más de más decir lo importante que es limpiar todos los utensilios luego de realizar la preparación, el platito de metal para el aceite, la cucharita de mango metálico para dar vuelta los panqueques el plato secundario, el sartén, el bowl, la cuchara sopera y obviamente la cocina es fundamental dejar todo bien limpito una vez que terminamos con nuestra tarea de la cocina fundamental ni bien terminas de cocinar limpia que es lo mejor, pisos incluidos en caso de ser necesario un abrazo hasta la próxima desde el canal Azogador, suscríbete, dale like, compartí